Vamos a seguir conociendo día a día a los candidatos, esta vez vamos a la alcaldía. El candidato que vamos a revisar, su nombre es Víctor Hugo Erazo, de edad 55 años. Su profesión, filósofo, graduado en la Universidad Católica de Ecuador, diplomado en epistemología clásica, escritor, miembro de la Federación de Periodistas de Pichincha, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editorialista del Diario El Mercurio, miembro del Consejo Editor del Pedrito de la Tierra, fundador de la Fundación Latinoamericana de Investigación y Desarrollo, FUNLATIN. Ex-candidato por Fuerza Ecuador, listas 10. ¿Qué proyecta o qué presenta? Pues este candidato sugiere ser de Quito, una ciudad segura y generar plazas de empleo a través de proyectos de construcción. Así que, buenas las propuestas, conozcamos un poco más. Por segunda ocasión, Víctor Hugo Erazo es candidato a la Alcaldía de Quito. Dice que esta vez se siente más confiado y respaldado. Señala que es necesario realizar una auditoría de las cuatro últimas administraciones. Cuando llega la Alcaldía de Quito, voy a cerrar el municipio de Quito por 30 días para llevar a cabo una auditoría administrativa y financiera del municipio de Quito, para que nos digan qué mismos hicieron con los recursos. Su principal proyecto es hacer de Quito una ciudad segura a través de una reforma al Código Orgánico Integral Penal y de la firma de un convenio con las instituciones del orden. Para que sea a los delincuentes a los que se les enseña la cara y se ponga el nombre, y no a las víctimas. Vamos a tratar de que en este código también se reforme el portar armas. Vamos a tratar de que se endurezcan las plenas para todo este tipo de delincuencia. Le preocupa cómo se ha manejado el tema de la basura y en ese sentido su propuesta está enfocada en la creación de una biorefinería. A terminar el problema de la basura de Quito y a cambio vamos a ganar dinero, porque vamos a producir etanol y biodiesel. Explica que es momento de que el municipio sea más de territorio, una administración que brinde incentivos a los emprendedores a través de una cooperativa municipal. Para que otorgue créditos a todos los emprendedores de todas las edades, créditos de 5 mil, 10 mil y 15 mil dólares. Propone generar plazas de empleo con proyectos de construcción. He hablado con empresarios británicos que quieren venir a invertir en Quito en la construcción de vivienda. Esta vivienda será sin entrada y a 20 años plazo para gente de escasos recursos económicos. Como escritor quiteño ha publicado siete obras. Su anhelo es volver a Quito una ciudad cultural con la creación de varios espacios como bibliotecas y una universidad municipal. Informó Priscila Cadena. Vamos ahora con otro de los candidatos más, esta vez a la prefectura de Guayas. Su nombre es Pierina Correa Delgado. Le da 60 años. Su profesión es arquitecta, su experiencia expresidenta de Fede Guayas. Ella es candidata por compromiso social de la lista 5. ¿Qué propone para la prefectura de Guayas? Fomentar la capacitación de los pequeños agricultores y diversificar la producción de arroz. Son dos de estas principales propuestas que hace Pierina Correa, es la candidata a perfecta de Guayas. Conozcamos un poco más. Vuelve a intentarlo tras la convocatoria efectuada durante la transición constitucional impulsada por el gobierno de su hermano menor. Ahora por fuerza compromiso social. Lista 5. Todo para el agro, dice. Capacitación, tecnificación, planificación, mapeo. ¿Qué tal si le damos valor agregado y no solo pensamos en vender la gramínea? Es decir, vamos a hacer harina de arroz, vamos a hacer leche de arroz. No está en contra de las concesiones viales, pero observa los costos de los peajes y una extensión de última data. Pero resulta que al hacer la consulta a la actual perfecta, nos dijo que no, que se había ampliado el plazo hasta el 25. Pedirle oficialmente que nos haga llegar copias de esas concesiones para revisar los términos. Sabe que no hay competencias para la construcción de escuelas y centros de salud, pero tampoco es ajena a lo palpable, afirma. ¿Qué tal si vemos más vale una identificación de necesidades en cuanto a malla curricular de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el sector? Sostiene que desde la presidencia de Fede Guayas ayudaron a cientos de jóvenes a salir de un abismo llamado H, a punta de deporte, para el caso que atañe. Puede ser cultura, puede ser arte en sus diferentes manifestaciones, puede ser educación, porque muchos han dejado la escuela como consecuencia del consumo. Cuando inscribió su candidatura había solicitado una licencia de Fede Guayas, pero a los pocos días la Secretaría del Deporte intervino de esa institución. ¿Esto es una fortaleza o una amenaza en la contienda electoral? Que si me ha hecho daño o no me ha hecho daño, para la gente que conoce mi trabajo, para la gente, y estamos hablando de más de 5.000 deportistas que manejamos, que se han visto beneficiados de manera directa, ¿cómo es posible que nos hayan dado sede de Juegos Nacionales? La categoría juvenil, que encima ganamos abrumadoramente, si los escenarios estaban cayendo a pedazos. Lejos de las cuerdas y los duelos a ultranza, en la noche una caravana con Alexandra Arce, por las calles de Loyal Faro Durán, informó Jorge Escobar.